Hola que tal nuevamente amigos, soy TFCoyoteF1 y aquí les traigo en esta ocasión un video relacionado con Transformers y ahora les quiero presentar las primeras imágenes de Transformers Generation Celex World for Cybertron GS27 Galvatron el cual tiene colores inspirados en el juguete de su contraparte de Generación 1 y bueno, sin más que decir, vamos a ver las imágenes acá podemos ver una imagen promocional de esta figura podemos verlo ahí tanto en modo robot como en su modo alterno bueno, ahí podemos ver claramente el logotipo de la línea Transformers World for Cybertron Trilogy y ahí podemos ver también el logotipo de Hasbro o sea, la empresa responsable de la distribución de la franquicia Transformers en Estados Unidos y en todo el mundo excepto obviamente Japón porque en Japón su representante es Takaratomi vamos a pasar a la siguiente imagen y bueno, acá podemos ver a este Galvatron en su modo robot bueno, podemos ver que en su modo robot también se le puede colgar este collar se le puede colgar el collar de la matriz de liderazgo autobot bueno, que como sabemos en la película en la película 1986 Galvatron y los Decepticon en Junkion matan a Ultramagnus y obviamente se roba la matriz para mostrársela a Unicron y además Galvatron quiere usar el poder de la matriz para enfrentarse a Unicron precisamente y es por eso que mientras Galvatron habla con Unicron mientras Galvatron habla con Unicron él intenta abrir la, él precisamente intenta abrir la matriz y obviamente que la matriz está como su collar pasamos a la siguiente imagen y acá podemos verlo en su modo alterno el cual es un cañón móvil como ustedes pueden apreciar bueno, y acá podemos ver el empaque, la caja de este Galvatron bueno, y acá podemos ver en primer plano el modo robot de esta figura y acá podemos ver otra imagen más de Galvatron en este caso haciendo una pose como si estuviera corriendo y bueno, y acá podemos verlo nuevamente en su modo alterno el cual es un cañón móvil Cybertroniano bueno, y acá podemos verlo también en su modo alterno visto de frente bueno, y acá podemos verlo, bueno podemos verlo ahí con su cañón con su cañón principal y con su arma haciendo una pose de batalla bueno, y acá otra pose de batalla y bueno, y apuntando con su arma con su cañón doble como ustedes pueden apreciar bueno, y acá podemos ver la parte frontal del empaque de la caja de este Galvatron y bueno, ya estarán toda la imagen y con esto me despido adiós, que me fuera, chao con su cañón ¡Gracias!